No permitiremos que el terrorismo desestabilice a Colombia y no vamos a escatimar esfuerzos con nuestra fuerza pública hasta capturar a los responsables que han afectado y que han buscado afectar las instituciones de Colombia. Que el temor lo sientan esos responsables, criminales y terroristas que buscaron afectar esta tarde la integridad del presidente de la República, la integridad del equipo de gobierno y desestabilizar a Colombia. Los hechos ocurrieron a 1.2 kilómetros de la cabecera de la pista del aeropuerto de Cúcuta, en un barrio cuyo nombre es La Conquista. A partir de los hechos ocurridos y los impactos en el helicóptero del señor presidente y el atentado contra su vida, se desplegó un equipo de búsqueda sobre ese sector y fueron encontrados dos fusiles, cinco proveedores, 20 vainillas. Esos fusiles es un fusil AK-47 con número de registro que ya está siendo buscado por los peritos de la Policía Nacional y de la Fiscalía. Un fusil calibre 7.62 tipo FAL, con marca de las Fuerzas Armadas de Venezuela. De las 20 vainillas percutidas encontradas en el lugar de los hechos, 14 de ellas pertenecen al fusil FAL preliminarmente y 6 de ellas al fusil AK-47 preliminarmente, indico, según los peritos de la Policía y de la Fiscalía General de la Nación. Convocamos a la Nación entera a una lucha decidida contra el terrorismo. Solo la unión de la Nación colombiana con su fuerza pública permitirá derrotar el terrorismo. Por eso se ofrece una recompensa de hasta 3 mil millones de pesos para aquella persona que dé información que permita dar con los responsables de este atentado terrorista. Nuestra fuerza pública es la pieza fundamental para garantizar la estabilidad de la democracia.